Ella dice que no te quiere, que a mí me prefiere Ella no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere Ella dice que no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere Ella dice que no te ama, solo la espera, con un montón de rezeń Que te muer yo, no te déjame de morir Ella dice que no te ama, no te armonía Ella dice que no te ama, mi mido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!